Somos tres socios, venimos de diferentes campos y la idea de montar la empresa, pues de alguna manera fueron diferentes inputs de cada uno de nosotros. Y ahora tenemos que revisar la previsión con la última salida. Este año Telsius consiguió el premio Youth en el centro de San Feliu de Llobregat. Es un programa de soporte, de ayuda y al final de formación para emprendedores de todo tipo. Recibes la ayuda y al final acabas haciendo el plan de empresa, que es un poco el objetivo final del curso, es realizar tu plan de empresa. Cuando lo trabajas realmente te das cuenta de que es muy importante porque te hace poner los pies en el suelo, te hace ver cosas que quizás no estabas enfocando de forma adecuada, errores, y ellos te dan herramientas de alguna manera para, a través de ese plan de empresa, detectarlos y ponernos. A lo largo también del programa nos han dicho que el emprendedor suele fracasar muchas veces hasta que consigue el éxito con algún proyecto. Pues esperemos ser la excepción de esta regla. Pero no hay ningún problema, una vez a mí me ha gustado, es una cosa que al final trabajas para ti, trabajas haciendo lo que te gusta, en tu pasión, y bueno, pues si va bien la cosa, perfecto, y si no, pues a por otro proyecto.